El vino nuevo viejo es Y es que ya se abren los pellejos del vino que en septiembre o octubre se vendimió Bueno pues celebramos ya digo a San Andrés en este día de viernes Día penitencial por excelencia Día en que recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Me amó y se entregó por mí El agradecimiento siempre mirando a la cruz Una cruz que el apóstol San Andrés experimentó también en su martirio La famosa cruz de San Andrés Andrés era hermano de Simón a quien más tarde Jesús llamaría Pedro Y ambos eran pescadores de Belsaida a orillas del lago de Genesaret El nombre Andrés es griego andros y significa viril, varonil No es de extrañar esta mezcla de nombres griegos como el de Andrés y hebreos Como el de Simón o el del padre de ambos que se llamaba Jonás Belsaida y su comarca eran lugares de paso y de intercambio cultural Andrés fue uno de los primeros que sintieron la llamada de Jesús y lo siguieron Era discípulo de Juan Bautista y juntamente con Juan El hermano de Santiago se interesaron por Jesús y le reconocieron como el Mesías Su encuentro con Jesús junto con otro discípulo, seguramente Juan, lo narra este en su evangelio Maestro, ¿dónde vives? le preguntaron Venid y lo veréis, dice Jesús Juan dice que eran las cuatro de la tarde Se acuerda incluso con precisión Y al día siguiente Andrés se lo comunicó a su hermano Pedro Hemos encontrado al Mesías Los griegos lo llaman con gusto Protocletos o protocletos El primer llamado Los cristianos de la iglesia oriental, sobre todo los de Constantinopla Le tienen por particular devoción Porque predicó y allí murió mártir Crucificado como su hermano Pedro Lo fue en Roma La tradición decía Que la cruz en la que murió Andrés Tenía forma de aspa De ahí que se llame cruz de San Andrés La que tiene forma de X Murió en Patras, en Grecia Pablo VI, en un famoso encuentro que tuvo lugar en 1964 Devolvió al patriarca de Constantinopla, Atenágoras Una insignia reliquia de San Andrés Que se conservaba en Roma Mientras que Atenágoras le regalaba un icono en el que se ve a Pedro y Andrés Abrazándose Ambos querían sellar así la cercanía y la amistad entre la iglesia de Pedro y la de Andrés O sea, la occidental y la oriental El evangelio de hoy Evangelio de San Mateo Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron Jesús llama a dos parejas de hermanos Hoy ponemos especial énfasis en los nombres de Andrés y Pedro Según el evangelista Juan, que pertenecía al mismo círculo Andrés, acompañado del mismo Juan Había tenido ya un encuentro con Jesús Como acabamos de decir Ahora van a ser pescadores de hombres Al principio no entendieron Seguramente qué significaba eso Pero luego no sólo lo entendieron Sino que fueron valientes en seguir El camino que les pedía Jesús Y propagaron su evangelio Por todo el mundo conocido Andrés es uno de los que llamó Jesús Y dejándolo todo Le siguieron prontamente Y su seguimiento fue perseverante desde entonces Dando testimonio de su fe En circunstancias fáciles y difíciles También delante del Sanedrín y de los perseguidores Andrés nos da ejemplo de ánimo misionero Al día siguiente de su encuentro con Jesús Convence a su hermano Pedro De que ha llegado al Mesías Que estaban esperando Más tarde cuando unos griegos Quieren ver a Jesús Andrés, junto con Felipe Les sirve de introductor En la escena de la multiplicación de los panes Es Andrés el que se da cuenta de que hay un joven Que tiene unos panes y unos peces Y así se lo hace saber a Jesús Después de la ascensión Predica en el mundo griego Y da su vida como mártir de Cristo Jesús les anunció que de pescadores en el lago Los haría pescadores de hombres Misioneros y pregoneros de la fe cristiana Esta fiesta nos invita a reavivar Nuestro seguimiento de Cristo Preparados a cualquier sacrificio Si nuestra fidelidad lo pide Estamos dispuestos a ser crucificados Como Pedro, boca abajo Como Andrés, en aspa Como el mismo Jesús Por solidaridad con todos Y por fidelidad a la misión recibida de Dios Posiblemente no llegaremos al martirio cruento Pero y el martirio de cada día Esa gota china El carácter La convivencia con los demás ¿Estamos dispuestos a dar ahí Fidelidad? Perseverancia? También nos ayuda a despertar Nuestro espíritu misionero No contentos con creer nosotros Debemos facilitar a los demás El conocimiento de Cristo Tú vete Tú haz la experiencia de cursillos Tú haz una experiencia de ejercicios espirituales Enrólate en la parroquia Sé catequista Participa Implícate Príngate ¿A cuántos anunciamos de palabra o de obra Que hemos encontrado al Señor? ¿A cuántos convencemos? ¿A cuántos ayudamos en la catequesis En la labor educativa O con nuestra amistad y testimonio A conocer a Cristo Y a sentirse llamados por Él? ¿Nos damos cuenta de que hay jóvenes con valores Panes y peces Que pueden ser multiplicados para el bien de todos? ¿Y les facilitamos cauces de realización como hizo Andrés? ¿Seguir a Cristo? ¿Dar testimonio de nuestra fe en Él? ¿Trabajar para que otros tengan la misma suerte de creer y ver en Cristo El proyecto salvador de Dios para la humanidad? A todo esto y a mucho más Nos invita seguramente Y sin duda Esta fiesta de San Andrés Tan entrañable Os deseo muy buen día Os abrazo y os bendigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Que el Señor os guarde Que el Señor os ampare Y bendiga Familia, proyectos, ilusiones, trabajo Os quiero Os quiero de verdad Gracias por ver el Espíritu Santo